El día de hoy vamos a trabajar los hombros, parte para mí también es muy importante porque los hombros son los que irradian elegancia en una mujer, hacen que se le vea la cintura más finita y es un músculo que trabajamos una sola vez a la semana, pero lo trabajamos muy duro porque necesitamos desarrollar algo de definición y algo de tonicidad muscular y un poquitico de volumen. El primer edicio que vamos a hacer es lateral con mancuernas, aquí, sube, nunca subir, esto es para trabajar la zona media del hombro, uno nunca debe subir los brazos más arriba que la altura del hombro porque te puedes lesionar el hombro, entonces de este se hacen cuatro series de 15 a 20 repeticiones. Vamos a trabajar tres ejercicios que trabajan cada parte distinta del hombro, la parte anterior, media y posterior, ahorita vamos a ir con la parte anterior, o sea la parte de adelante del hombro, hacia adelante, los brazos lo más derecha posible, sí, y hasta ahí, una, vamos Isa, dos, muy bien, tres, ya se le fue la fuerza, vamos. Ahora vamos con otro ejercicio más que para la parte posterior del hombro, la parte posterior del hombro es un músculo que es muy débil y hay que trabajarlo siempre con pesos muy bajos, échate hacia adelante, pega las piernas, hacia abajo, ok, deja caer los brazos y abre, no, 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 abierto, así, ok, una, vamos, dos, tres, vamos. De este ejercicio también se hacen cuatro series entre 12 y 18 repeticiones, a medida que van incrementando el peso, van bajando las repeticiones, empiezan con 18 repeticiones con muy poquito peso y van incrementando en cada serie un poquitico más hasta llegar a 12 repeticiones con un peso más o menos alto. Vamos con el último ejercicio de hombro por el día de hoy, que es en una máquina de hombro que podrían hacerlo fácilmente con estas mancuernas, así, aquí, y hacia arriba. Vamos con la última, vamos con la última, que es este mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero lo vamos a hacer en máquina. Ok, ya hicimos hombros, ahorita vamos a hacer espalda, un músculo también muy importante para dar amplitud, para que se vea la cintura más finita. Ahorita nos acompaña Miss Distrito Capital, Gabriela Ferrari, vamos a hacer primero remo en esta máquina. Se agarra aquí, saca el pecho y alas, vamos, cuatro series de 15 repeticiones, más rápido Gabriela, vamos, más rápido, más rápido. Recuerden que la velocidad del movimiento tiene que ser más o menos como si fuera un pistón de carro, siempre la misma velocidad. El ejercicio anterior fue para la densidad, para sacar musculitos en la espalda, este es para dar amplitud, para sacar los dorsales y ampliar la espalda. Vamos con el próximo ejercicio muy importante, que es para la zona baja de la espalda, hiperextensiones, es para trabajar los lumbares, zona muy importante, además que trabaja el lumbar, trabaja los glúteos. Y es un ejercicio que tampoco puede faltar en los entrenamientos de una misma. Aquí estamos, vamos a hacer hiperextensiones, como les había dicho. La parte baja de la espalda, cuando subas, subes hasta ahí. Es muy peligroso subir más, porque estás apretando mucho los discos intervertebrales, y es bueno mantener hasta ahí y bajar. Cuando subes, aprietas el glúteo y bajas. Esto es para trabajar estos rollitos de aquí, para eliminar los rollitos que son dificilísimos de quitar, para trabajar la parte baja de la espalda y los músculos lumbares. Y aquí estamos con el último ejercicio del día de hoy. Barra fija, este es un ejercicio básico para desarrollar tanto densidad como amplitud. Este es un ejercicio que se puede hacer en cualquier parque, de cualquier país, más rápido. Aquí tenemos, como ella es mujer y no tiene la fuerza de que a lo mejor puede tener un hombre, le estamos dando un poquitico de asistencia. Asistencia es que la máquina la ayuda a subir. Generalmente los hombres lo hacen sin ayuda. Vamos, más rápido, más rápido. La espalda, al igual que el hombro, se trabaja una sola vez a la semana. Las piernas, por ser mujeres y por tener mayor cantidad de grasa, se trabaja tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Este sí, una sola vez a la semana. Y esto fue todo en Cuerpo de Mijen, Más Allá de la Belleza. Espero que estos tips de entrenamiento y de nutrición les sirvan en su entrenamiento diario y las ayude a mejorar. Recuerden, el entrenamiento de una Mijen es exactamente igual al de una persona normal. Ellas no tienen nada distinto. Lo que tienen que hacer es comer muy bien y entrenar muy bien. No importa la hora, no importa dónde sea. Lo importante es entrenar. Si necesitan alguna información, me pueden seguir en mi Twitter, arroba Linares Richard, o en mi correo, richarlinarestrainer.gmail.com. Gracias por todo y espero les guste.